El tour por el río es todo lo que prometían los folletos. De pronto, lo que parece un leño flotando, resulta ser una máquina asesina de la naturaleza. Aunque parezcan desprevenidos, los cocodrilos siempre están al acecho. Estos reptiles tienen excelente olfato, vista y oído, pueden contener la respiración durante más de una hora, y su capacidad de acechar bajo el agua los convierte en el tercer depredador más peligroso de África. El cocodrilo del río Nilo es uno de los más mortales. Solo los leones e hipopótamos matan más animales que este reptil. La buena noticia es que solo 7 de las 23 especies de cocodrilos conocidas se consideran peligrosas para los humanos. La mala noticia es que el que tienes frente a ti es uno de esos 7, y aparentemente cree que eres su almuerzo.